Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconocieron que la problemática social causada por la presencia de grupos pandilleros en diferentes partes de la ciudad no ha podido ser contenida, por lo que en breve se van a realizar ajustes en el programa integral encaminado a la atención de aquellas personas que las integran. Fue Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública Estatal, quien detalló que tan solo el fin de semana pasado se atendieron al menos seis reportes de riñas, todas ellas generadas por grupos pandilleros, las cuales dejaron con bolsada a una persona lesionada, misma que falleció más tarde mientras recibía atención médica. A pesar de que la Policía Municipal son los primeros respondientes en atender ese tipo de situaciones, se han sumado elementos estatales, quienes se encuentran activos dentro del Plan Integral contra Pandillas, que ofrecen actividades también deportivas y culturales a la par. De la misma manera, Alonso García adelantó que se prevé la participación también de elementos de la Cruz Roja para que dicho programa pueda capacitar en primeros auxilios a aquellas personas que forman parte de las pandillas. No obstante, precisó que las acciones para desintegrar a los mencionados grupos, también prevé en corto plazo la integración de personal de la Fiscalía General del Estado, lo de que en esas pandillas existen personas con problemas legales, al enfrentar en algunos casos órdenes de aprehensión vigentes e incluso también por la Comisión de Homicidios Dolosos. Lamentablemente en muchos de estos casos los padres no dan la cara cuando son detenidos estos jóvenes y lo único que es que se canaliza al DIF para darle un seguimiento y solamente se hace como un apreciamiento o una amonestación. Creo que tendríamos que ir buscando algunos esquemas que nos puedan ayudar a que hubiese más corresponsabilidad de los papás. Con imágenes de Óscar Ruébano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.